El Partido Revolucionario Moderno El Partido Revolucionario El Partido Revolucionario Yo no entiendo cómo hay candidatos que pretenden llevar candidaturas propias, su propio partido, apoyar a sus candidatos, a regidores, síndicos, diputados y senadores. Entonces no apoyar al candidato presidencial de nuestro partido. Yo no veo qué ganamos en esas alianzas. Por lo tanto, yo me reservo si apoyar o no apoyar a candidatos que no sean de mi partido y que no apoyen al candidato de mi partido a la presidencia. Viendo su posición, ¿cuál es el mensaje que usted le envía entonces a esas grandes bases que fueron las que cuajaron esas alianzas? Bueno, no fueron las bases que cuajaron las alianzas. Las alianzas se hicieron arriba. Yo creo que debemos mantenernos en expectativa y defendiendo los intereses del Partido Revolucionario Moderno. Y tratando pues en esta situación de incertidumbre que hay de darle a cada quien lo que merece. Le agradezco. Palabras de Freddy Fernández. Él dice que no está de acuerdo con esta... Dice que apoyará a Luis Abinader. Es decir, que él no está de acuerdo con la alianza a nivel nacional y obviamente con la alianza en la provincia hermana Mirabal. Es decir, que él no va a apoyar los candidatos que van dentro de la alianza. Y el candidato hasta ahora que va dentro de la alianza es... Bautas Rojas. Bautas Rojas, en la provincia. Es el candidato de la alianza PRM. Que han sido enemigos antagónicos, según él. En política, la política no es personal. La política es muy coyuntural. Los enemigos del pasado son los aliados del futuro. Así es. Muy radical, Freddy. ¡Gracias!